¡Ay! La literatura. Como decía Emily Dickinson, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y razón no le faltaba. Hay de todo en la viña del señor. Hay amantes de los libros y la literatura y los hay que leer. Lo que es leer, leen poco. Pero incluso estos últimos no se libran de caer atrapados en las palabras de un buen libro cuando abren uno. Mi nombre es Martí Grifo y hoy me acompaña en esa entrevista la maravillosa escritora Arianda Blanca Anguita, una joven que recientemente ha publicado su primer libro, Ente. Buenos días, Arianda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy muy nerviosa y emocionada. Llegar a llegar aquí y explicar la historia que con tanta emoción e ilusión he escrito, pues me supone una emoción e ilusión no por mí de ahora, sino por mí yo de 13 años. Sí, yo de 13 años. Hablamos un poco de ti. ¿Qué edad tienes? Tengo 25 años. Estoy estudiando dirección de cine. Bueno, estoy estudiando ya el último año. Y estudié cine más que nada porque me di cuenta que era otra manera de escribir historias. No solo en papel, sino en imágenes. Entonces era como complementar mi parte más creativa. ¿Tu parte más creativa? ¿Tú llevas escribiendo desde siempre o...? Desde los 13 años empecé. Bueno, empecé como que quería hacer los conocidos fanfics, historias que son historias que te inventas en base a creaciones ya hechas, por ejemplo, personajes de novelas o incluso grupos de música, y te inventas una historia. Y las fui creando y fui viendo que a la gente le gustaba. Y allí, cuando pasé de ese momento a querer escribir una novela de verdad, fue cuando me di cuenta que la escritura era parte de mí. Sí. Pero entonces déjame preguntarte así. Una pregunta muy tonta, ¿eh? Pero si tuvieras la oportunidad de dedicarte exclusivamente a la escritura y vivir de ello, ¿lo harías? Sí, sí que lo haría. Dejarías a un lado al cine. Sí, sí. La escritura es... Es tu pasión, ¿no? Es lo que llevas dentro ya desde siempre. Has encendido esa llama y ya no hay quien la apague, ¿no? No, ya no. ¿Cómo surgió la idea de escribir gente? Surgió en un intento por extirpar una serie de batallas que pasé desde los 13 años hasta los 19, en el momento en el que mi familia y yo nos enteramos que dos personas, que para entonces fue un pilar muy grande para mí, dieron el diagnóstico del cáncer. Y en la novela salen dos personajes que representan mis dos partes. Una parte más pequeña, con 12-13 años, y mi parte un poco más adolescente, pero que tuvo que madurar antes de tiempo a causa de la enfermedad. Y en el caso de la novela, a causa de su capacidad de ver espectros. Digamos que las dos protagonistas, Zenda Robinson, de 16 años, y Karin Maswell, de 11-12, están conectadas por un mundo espiritual, por así decirlo. Karin Maswell es un ente que murió a los 11 años y Zenda, digamos, que tiene la capacidad de verlos. Y más adelante, cuando fue creciendo, aparte de ver a espectros, también podía ver el pasado y el futuro de la gente. Entonces, quieras que no, la protagonista está ligada a la muerte, por así decirlo. Tiene contacto con las personas que en principio ya han pasado su vida terrenal y están en el mundo espiritual. Haber tardé bastante en querer publicarlo porque siempre tienes ese miedo y es el lado perfeccionista que te dice, aún no está del todo bien. Mi lado perfeccionista me odia. No sé si el tuyo te quiere más que el mío. Uy, no creo, creo que no me hace bullying a mí. Entonces, la visión que Londres ofrece en tu novela es más una visión, una visión, ojo, ¿eh? Una visión. Una visión ficticia. Sí. Claro, porque tu novela está en ciencia ficción, ¿no? Sí, en fantasía. Fantasía. Novela fantástica. Sí, novela fantástica. Eso, novela fantástica. ¿Te sientes a gusto en este género de novela o tienes pensado escribir otros géneros? Sí, aparte de fantasía, también un poco de terror y algo un poco de dramita, pero… ¡Dramita! A ver. ¡Dramita! ¡Dramita! El definitivo es sutil, es sutil. ¡Dramita! A ver. No sé, tengo muchas ganas de que la gente lo lea y, no sé, que me digan algo, que se pueden ponerse en contacto conmigo y decirme algo, no sé. Me encantaría. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chau.